Hola, esto es Draw My Life, algo que muchos youtubers están haciendo últimamente y ustedes me pidieron que lo haga, y como soy su esclavo, les hice caso. Empecemos. Hola gente, ¿cómo están? Todo comenzó cuando Oscar, un niño de 13 años cordobés, emprendió un viaje a La Paz entre ríos. Y ahí conoció a Diana, de dos años menor. Y estos dos niños se gustaron y siguieron su relación. Oscar siempre viajaba a muchos lugares junto a su padre. Iban cada vez que podían a acampar y a todos lados. Y estuvieron de novio 10 años a distancia, como en una película. Y como en esa época no existía internet, se mandaban cartas, señales de humo, palomas mensajeras y todas esas cosas. También andaban en dinosaurios y, como no, en dragones que escupían fuego. A Oscar le gustaba la joda, a pesar de tener nombre de viejo. Tenía facha y era ganador porque salió al hijo. Era muy bolichero, se levantaba todas las minas, en fin, era serrano. Y Diana estudió en muchas provincias. Era muy estudiosa y era profesora de danza clásica, aplicada, dulce y simpática. Hasta que un día, chan, 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 se rompió el condón y nací yo. Dándole fin a la joda de mi viejo y fin al estudio y proyectos de vida de mamá. Nací en Paranel en 1993 y mi hermana Yolanda en el 96. Tenía cara de pelotuda cuando era bebé, no como yo que nací con toda la facha. Yolanda se llama así en honor a mi abuela, la mamá de Oscar. Se mudó al cielo cuando tenía apenas 7 años. Te queremos aún. Y yo me llamo Julián porque mi papá estaba leyendo rojo y negro. Y el protagonista se llamaba Julián, y le gustó. Julián en latín significa bien dotado. Una mentira. Bueno, fui a una escuela que quedaba a dos cuadras de casa y después a esa misma pero la secundaria. Ahí conocí a mis amigos de toda la vida. Los conozco desde que tengo 5 años más o menos. Nunca fui muy sociable. No es que sea un asesino en serie o algo así, solo que era muy reservado y tímido para hablar con humanos. Con mis amigos siempre jugábamos a juegos online hasta que nos sangraran los ojos. Y vivíamos para eso prácticamente. Éramos geniales. Desde los 3 años tuve como una segunda mamá para mí, Carla, la chica que nos cuidaba. Nos llevaba de la mano a la escuela, nos cocinaba cuando volvíamos y a veces a la noche. Nos ayudaba a estudiar y a hacer la tarea. Muy grosa. Fue nuestra niñera hasta que cumplí los 18 años. Y qué podría decir, aguanten sus milanesas, las mejores de la galaxia. Dice Tai Xiao, un arte marcial desde los 10 a los 12 años más o menos. Soy cinturón violeta así que ojito conmigo porque los hago cagar a piñas a todos si quiero. Toda mi vida me molestaron con mi estatura. Siempre fui el más enano de grado. Me decían duende, jovichoto, gnomo, te voy a pisar, cuidado abajo, guarda con la suela, etc. Siempre me cagaba de risa pero a veces me molestaba. Hasta que finalmente a los 16, pegué el estirón y les tapé y les cerré la boca a todos. A todos los que me decían que iba a ser petiso por siempre. Les recabí ojiles, tomen. Cuando tenía 15 años empezaron las fiestas de 15. Siempre nos dejaban en la última mesa. Si había 12 mesas nos ponían en la 18. Solo por compromiso de que íbamos al mismo curso. Y si era posible afuera del salón, en el patio, con ratas, bajo la lluvia. Igual, siempre nos cagábamos de risa mal y cagábamos todos los momentos cursis. Cuando ponían los videos y todo eso. Por eso las quinceañeras siempre nos terminaban odiando. Éramos bastante boludos. Me gusta mucho el deporte. Hice tenis tres veces por semana durante cinco años con un amigazo franco. Íbamos y volvíamos en bici o en cole. Desde las 4 a las 9 más o menos. La verdad era una relación muy linda. Mi casa quedaba cerca de donde se hacía educación física. Entonces siempre estuvo llena de chicos los martes y jueves. Era como el cuartel general del curso. Éramos 25 dando vueltas por toda mi casa. A mi viejo le gustaba que tenga muchos amigos así que no tenían drama. Descubrí YouTube en el 2007 y a final del 2009 subí mi primer video mostrando mi carita. Lo hice porque ya me había aburrido del wow y estaba demasiado. Demasiado al pedo. Siguí subiendo videos cada vez que tenía ganas solo para mí y para nadie más. Era una especie de secreto propio. Hasta que después de un año y medio de subir videos. ¡BOOM! Las visitas aumentaron 100 o hasta mil veces su número. O sea, no sabía qué carajo pasaba. Casi me expulsan de la escuela por los videos. Había nombrado algunas materias y tiraba indirectas hacia algunos profesores. Así que firmé dos contratos con la institución diciendo que nunca más hablaría de la escuela o haciendo referencia a ella. Y me hicieron bajar un par de videos. Mi mamá me quería crucificar, empalar y matar a patadas. Y yo me cagaba de risa de todo. Pese a que todo el mundo me dijo que deje de subir videos, que quedaban mal, que les daba pena ajena, cagar una pala o cosas así. Yo seguí. Porque me gustaba hacerme fiel. Pasé mi adolescencia escuchando rap. Y nada, me gusta el rap. Quería decirlo. Odio perder, soy muy competitivo. Solo empecé tenis porque quería ganar trofeos que sean solo míos. Cuando hacía básquet no me copaba la idea de que el club se quede con los trofeos que ganábamos nosotros. O sea, bitch please, lo ganamos nosotros, no seas garca. Gracias a Dios en tenis me fue bien y ganó un par de torneos. Quizás 20 o 25. Iba primero en un ranking mundial porque la tengo enorme. Todo lo que pasó conmigo en mis videos fue muy loco. Fue más de lo que pude imaginar. Desde la primera foto y los primeros comentarios nunca, nunca, nunca hubiera pensado que llegaría tan lejos. Así que muchas gracias. Tuve una familia hermosa, una niñez muy linda, una adolescencia increíble. Y valoro muchísimo a mi ciudad y mi familia. Ya que nunca me olvidé de quién soy y de dónde vengo. Qué profundo que soy. La verdad estoy muy contento con todos y con ustedes. Gracias a ustedes cumplí mi sueño y planeo seguir cumpliendo más. Estoy muy agradecido porque no todos tienen la oportunidad de abandonar este mundo con sus sueños concretados. En verdad, gracias. En serio. Gracias por estar siempre del otro lado. Te mando un abrazo a vos que están viendo esto. Y que tengas un buen día. Y... Ah, obviamente. No me iba a olvidar. Aguante las serranistas, papá. Gracias por ver. Chau, chau. Chau. Tapé XV. Chau. Chau. Gracias por ver el video.